Antes, vamos a comenzar en la clase del día de hoy. Más que todo, no es clase, ¿no? Son indicaciones generales. Y vamos a hablar de algunas notas también. Ustedes saben que, mejor dicho, ya deberían haber hecho la carátula, ¿no? La carátula general que tenían que tener hechos. El día de mañana yo les voy a generar la tarea carátula para que ustedes suban las evidencias, ¿no? Bueno, en esta unidad vamos a ver lo que se llama los compuestos orgánicos. Ese es el tema de la unidad, ¿no? Esta es la carátula que ustedes debieron haber, tener ya hecha, ¿no? ¿Sí? Unidad 2, fecha de inicio, fecha final, la frase y los valores. ¿Sí? Este es el organizador gráfico de esta unidad. Por favor, tomen una captura de pantalla. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya? Bueno, esto va como el organizador gráfico, ¿no? Y como tercera carátula va esto. Por favor, también tome una captura de pantalla. Vean, ustedes ya están trabajando conmigo ya tres años, ¿no? Pero sigo viendo estudiantes que simplemente no sé si es por molestarme o simplemente salir del, como les digo, del apuro y suben cosas que no son. Desde el inicio del año, ¿qué les dije? Tiene que ir las palabras resaltadas, la evaluación formativa, la actividad investigativa y la evaluación sumativa. Eso son lo que va en el portafolio. ¿Ya? ¿Les dije o no les dije así? Así que, por favor, tomar una captura de pantalla. Y eso va como tercera carátula, ¿no? Pegado en su cuaderno. La otra situación, señores estudiantes. En esta unidad vamos a trabajar con este organizador gráfico. ¿Ya? Puede ser de esta manera o como les pongo aquí un ejemplo, ¿no? Eso ya es la iniciativa de ustedes. Cada unidad les voy a decir, este organizador gráfico vamos a trabajar en esta unidad. ¿Ya? ¿Por qué? Pese a haberles dicho a ustedes, señores estudiantes, no colocar textos. Hay estudiantes que cogen, colocan textos, le ponen un cuadrado o un rectángulo sería. Y es un organizador gráfico. No. ¿Para qué esto, señores, señoritas? Si ustedes tienen el libro. Ah, yo tengo la materia. El organizador gráfico, señor Hidalgo, ¿para qué nos sirve un organizador gráfico? Para complementar el tema con palabras específicas. Es cierto, son palabras claves que les ayudan a ustedes a entender el tema. Ustedes se ponen mal trabajo. Ustedes se ponen mal trabajo. Ventajosamente no son todos, ¿no? Pero una gran mayoría, sí, se les dice, no hagan eso. ¿Qué a mí me revisan eso? Me, 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 me llama la atención. Eso no es organizador gráfico. Son necios algunos. ¿Sí? Por eso me toqué, me toqué, me tomé ahí la, la, la molestia, que estoy un poco enfermo, porque me vacunaron la tercera dosis del AstraZeneca y me, me dio reacción. Vean, vean, entonces, por eso les puse, ¿qué va en el portafolio? Y algunos ponen, suben hasta más, suben hasta los, lo del cuaderno, ¿no? O algunos solo suben lo del cuaderno. Y no es así. Yo no sé si piensan que yo no reviso, ¿no? Yo abro de cada uno de ustedes. Que va a ir algún compañero, no sé si era eso, cuestión de él, pero yo sí reviso. O algún estudiante por aquí me puso, simplemente me hizo el portafolio y todo vacío. Bueno. ¿Dónde está esto? Bueno, aquí están las calificaciones, ¿no? ¿Sí? En el examen ya no sé, tomándoles fácil, porque les fue mal. ¿Ven? El mismo examen del otro curso. ¿Ya? Veamos aquí qué pasó. Bien. Cuando se abre el portafolio. Bien. Ponen esto. Y aquí creo que, déjame ver, déjame ver si puedo salir de aquí. Espérenme un momentito. No se me abre eso. Pero bueno. No, no, no se me quiere abrir. Bueno. Entonces, eso les decía. Mandan otras actividades que no son. Y ustedes mismos se ponen un doble trabajo, ¿no? Bien. Ustedes mismos se ponen un doble trabajo. Al subir las evidencias, tanto de cuaderno, más de libro, que es más trabajo para ustedes, no es trabajo para mí. Bien. En el caso del señor encalada, se me abrió lo que es la parte de cuaderno, pero del libro no. Entonces, ¿yo qué califico ahí? Señora encalada. El libro, ¿no es cierto? ¿Este mismo se ha puesto doble trabajo? No, he puesto yo. Entonces, yo no sé, señores estudiantes, cómo hablar con ustedes. Vuelvo y repito, son tres años que ustedes son alumnos míos. Entonces, ventajosamente no son todos, ¿no? ¿Sí? Aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. Vean, ustedes, como ya les digo, están en tercero de bachillerato. Y no quisiera que alguno de ustedes se quede al supletorio. Vean, ahorita, hasta ahorita no les firmamos los títulos a los cuatro estudiantes. Hoy dijo el señor rector, que si los padres hablan, que no están firmados todavía por el ministerio de los cuatro estudiantes. Y necesitan los estudiantes del título. Así se ven cómo se van complicando. Pero si usted cumple a cabalidad todas las actividades, en todas las materias, usted en julio ya, prácticamente en junio. Usted sale del colegio. Julio, al final, la última semana de julio es la incorporación. Y chao. ¿Sí? Felicitaciones a las personas que cumplen, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les iba a decir? A ver, señorita Jacoby. Les quería preguntar, ¿eh? ¿Por qué no me ha calificado el portafolio? Porque están con copias, señorita. Licenciado, pero, o sea, lo estoy cumpliendo. Y por lo que sé, hasta ahora lo que yo me he informado y todo, el hecho de que haya tenido copias, me podría calificar. O sea, yo me he informado y el tener copias, o sea, no es ilegal. Verá, la editorial, una vez que la editorial haga, usted sabe que está haciendo el cuadre de caja, ¿no? Y está viendo a los estudiantes que tienen o no tienen los libros porque eso es plagio, ¿no? Nosotros no podemos sacar copias de un libro porque tienen derechos de autor. Licenciado, no es plagio, porque los universitarios también sacan copias de los libros. Yo me he informado, licenciado, cuando uno saca copias y es para uso personal, no tiene nada que ver, nada lo legal. Cuando uno hace lucro sacando copias, vendiendo a las demás personas, es ilegal. Pero mientras tanto, no. En los artículos dicen así. Yo me he informado y dice así. Bueno, eso, converse con, díganme a su mamita que converse con las autoridades, ¿no? Y ustedes saben que yo cumplo órdenes también, no cumplo, no hago sí porque sí. ¿Sí? Al igual que ustedes, yo soy un empleado más. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, eso les digo, hay esa situación, ¿no? Pero bueno, vuelvo y repito. Para ayudarles a ustedes. ¿Sí? Para ayudarles a ustedes. Por favor, lo que les falta, suba. ¿Sí? Suba. ¿Sí? Si me hago entender. Yo hasta el día jueves, yo nuevamente vuelvo a calificar. ¿Sí? Ya el viernes, ya no. La única, la única petición que les hago, por favor, no. Ya me sube ahorita, me manda un mensaje. Feliz, ya les subí. ¿Ya? Porque yo simplemente, hoy termino de calificar todos los cursos y desde mañana comienzo a hacer un barrido de todas las notas. ¿Ya? ¿Sí me entienden? Solo le digo que usted cumpla nada más. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más? Y señorita Jacome, ya le voy a calificar a usted también, ¿no? No hay problema. Gracias. ¿A los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Quedó claro? Por favor. Bueno. Entonces, como les decía, la segunda unidad comenzamos desde el día de la próxima clase, ¿no? Entonces, ahí ya les voy a, que me suban las tareas, ¿no? Voy a repito de la carátula, que tiene que ser el organizador gráfico y lo que les puse la tercera tarea. Vean, señores estudiantes. Entonces, el organizador gráfico, si usted quiere, puede imprimirlo, ¿no? Aunque no es necesario. Si usted quiere escribir, escribe. Si usted quiere imprimirlo, imprímalo. Si es en blanco y negro, no importa. Si es a color, no importa. ¿Sí? Son requisitos que nos pide la institución y yo simplemente cumplo. ¿Ya? A mí lo que me interesa es el conocimiento que tiene en su cabecita. Eso es lo que me interesa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Señor Encalada, me sube, por favor, nuevamente esa parte del libro, ¿no? Para poderle calificar. ¿Sí? ¿Alguna persona, algo, por favor? ¿Sí? En las dos materias, ¿no? Por ahí ustedes ya ven las notas. Le suelta algo, suba por el mismo, por el mismo medio. ¿Alguna persona? Lisen. ¿Ya? Lisen, buenos días. Yo soy Joshua Dillo. Lisen, estaba viendo y creo que tengo una falta con usted, pero yo no he faltado ninguna clase. Ahorita llegó tarde. Por eso yo ya tomé lista. Ya, pero no sé si también me podía. Ya, señor, ya le, ya le, eso le digo, yo ya tomé lista. Ya le dicen, ¿y para que me quiten la falta? ¿Cómo hago el señor? Porque está viendo ahí. Ya le estoy diciendo, señor, ya le voy a quitar la falta. Ah, ya le dicen. Tomé lista antes que usted ingrese. Tomé listo. ¿Sí? Ah, y otra cosa. Hay, hay los estudiantes que a veces el link del portafolio no se abría, ¿no? Yo trabajaba con el link general del tutor que nos mandó. Y con el, el problema de que tienen ahí, algunos que tienen, el link que me mandó el compañero Alex Walotuña no se abre. Por eso yo trabajo con los dos links. Si usted, el general no se abre, trabajo con el que usted me mandó, pero muchos de ustedes no me mandaron. Entonces ahí también viene el problema, ¿no? Entonces por ahí hay un problema que le mandaron al compañero y no me mandaron a mí. Traten de enviarme para yo poder abrir. También eso, ¿no? ¿Sí? Quedó claro, señoras y señoritas estudiantes. Como yo les digo, mi función como profesor no es ponerle cero. Mi función es tratarles de ayudar y como les digo, que todos se gradúen. Que todos se gradúen en el mes de julio. Esa es la idea. Pero si usted cumple, va a alcanzar esa meta. Si incumple, ahí vienen los propiezos, ¿no? Porque hay alguien que me dice, licenciado, es que yo me voy a graduar. Claro que se puede graduar, pero se va a graduar tarde. Y ahí vienen los compromisos posteriores. Y los problemas posteriores que se dan. ¿Sí? Bueno, espero, señores estudiantes, que hayan entendido. Póngase al día las tareas que faltan. Ustedes tienen en su plataforma. Y pueden ver lo que les falta, ¿no? Y los que cumplieron, estén tranquilos. Sigan adelante. Si no hay ninguna pregunta, señores estudiantes, nos vemos en la próxima clase, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!